Ha pasado una semana desde la salida de la nueva caja Eternal Stream, así que hoy vamos a evaluar si realmente vale la pena invertir en ella o si algo se volvió meta, o si de plano es la peor caja de la historia. Hola que tal, se nos va aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duelings, esta vez trayéndoles una nueva sección al canal, la cual será evaluar las cajas, ya habiendo pasado la semana que casi siempre ponemos para decir si realmente vale la pena las cosas o no. Es la semana de gracia que prácticamente todo el mundo nos ponemos para saber si invertirle a un nuevo deck, a ver si vale la pena la inversión. Antes de empezar, como siempre quería agradecerles a los miembros del canal, muchísimas gracias por su gran apoyo y ahora si nos vamos a lo que es del video. Antes que nada, mencionar que vamos a estar usando datos del mismo juego, no vamos a estarnos inventando nada, ni tampoco es nuestra opinión nada más. Todo lo que vamos a usar es tanto la página de Duelings Meta como la clasificación de popularidad, a la cual acabo de picar. Y aquí podemos ver que realmente se está usando más entre todos los jugadores y la página de Duelings Meta nos dará la información de que es lo que se está usando más en los torneos. Con esto podemos definir lo que es Meta. Y por cierto, todo esto se grabó en Twitch, así que verán el chat en la parte derecha de la pantalla. Y un gran saludo a todos los que estuvieron ayer en el directo. Estos son todos los decks actualizados con cartas de la nueva caja, mínimo una carta de la nueva caja. Entonces, con esto nos podemos dar una idea de qué es lo que se está usando más de la nueva caja. Que vemos como primer lugar y que de hecho es lo único que vamos a ver en el Meta, para los que pregunten si la caja es Meta o no. La vez pasada habíamos dicho que era Tier 3, yo creo que hay muchos que podían discutir de que no, no están en la Tierless, están en la Tierless o incluso eran Tier 2. Pero bueno, ya sabíamos que era un deck decente. Después del nerfeo, ahora sí no habrá duda de que sí es por lo menos un Tier 3. Vale, vamos a ver qué opina la gente. Obvio, me quiero obvio, que Fire King es Meta. Vamos a ver, de hecho 62% dijo que sí y 38% dijo que Nil. Si queremos considerar si la caja es Meta o no Meta, aquí dependerá de cada quien. Pero por lo menos una carta que está usando Fire King y también Yosenju y también Bujins, que son los tres decks que al parecer más se están usando, que tengan incluidos de la nueva caja. Los tres tienen la misma cartita. ¿Y qué carta es esta? Pues bueno, nos vamos al catálogo de cartas en donde podemos ver las cartas más usadas. Y bueno, todas estas cartas son... No son de la nueva caja. La primera carta que vemos de la nueva caja es... Tengu. Entonces, ¿qué tienen de común Fire King, Yosenju y Bujins? Que todos tienen monstruos tipo guerrero bestia. Todos están usando Tenki. Entonces, la carta más usada de la nueva caja, sin lugar a dudas, es Tenki. Tanto el mismo juego como la página de Dueling's Meta, donde vemos los top decks más usados. Todos estos decks son que por lo menos han estado en tops en torneos o han llegado a rey de duelos en esa temporada. Y bueno, agregando algo que se me ayudó a mostrar en el directo, el deck de Fire King. Un ejemplo de deck. En la página de Dueling's Meta pueden ver muchísimos otros decks. Pero la mayoría van a ver que efectivamente tienen el Tenki como ya una de sus cartas que sí o sí usan. De hecho, en el directo vimos que con Tenki habían 30 decks y sin Tenki creo que habían 16 decks. Entonces, alrededor del 66% de las personas están usando la nueva carta de Tenki. Las otras seguramente no le han querido invertir todavía. También quise mostrar el deck para que vean cómo se construye. Agarré este porque es un poquito más genérico. Tiene el ejemplo tanto de Traicionero como el ejemplo de Kyroid. Algunos meten doble Kyroid y otros meten doble Traicionero. Este tiene uno y uno. Y casi todos tienen triple Curibola y triple Velo. En este caso este nada más tiene dos velos, pero bueno. Todos tienen los tres arbatas, tres de este güey, tres de la carta mágica de la estructura, tres de los campos. Y bueno, aquí hay ejemplos de los exis. Ahí dependerá de cada quien lo que tenga, ¿no? Pero sí, eso es lo estándar de este deck. Y otra información extra que quería agregar es que de todos los decks, este, el de Fire King, es el tercer deck más usado. Después de Arpías y Blue Eyes. Y una cosita extra, las habilidades que más se están usando dentro del juego. En segundo lugar está Robo del Destino. Y como se podrán dar cuenta, el deck que usan con Robo del Destino, las cartas que más se usan con Robo del Destino, todas son del deck que acabamos de ver de Reyes de Fuego. Y efectivamente tiene Tank. Y ahora sí, como hemos dicho que Fire King está en el meta. ¿Podríamos decir que la caja es meta porque una carta sí se está usando? Ahí creo que dependerá de cada quien si quieren considerarla por una sola carta o no. Y bueno, con eso ya hablamos de lo que es meta de la caja. Y bueno, simplemente antes de irnos a los demás decks, ahora sí, los decks que se armaron con la nueva caja, que no son nada más cartas sueltas, vamos a agarrar una última carta suelta, que es, déjame ver si está por aquí, según yo sí debería estar por aquí, sí, aquí está. El campeón heroico Excalibur. Carta muy buena. ¿Por qué? Porque te puedes quitar muchas cosas, pero obviamente su restricción es que no es jerélica, solamente puedes usarlo con decks de tipos guerreros, o que por lo menos tenga algunos cuantos tipos guerreros. Para poderlo hacer, quitarte algo de encima, o incluso farmear a tu ponente. Creo que podríamos considerar que esta es la segunda carta suelta de la caja que es más usada. Digo, aquí lo estamos viendo dentro de las cartas más usadas. Obviamente, como dije, no estamos considerando las cartas de arquetipos. Listo, con eso terminamos las cartas que son por separado, y ahora sí nos vamos a los arquetipos. Ojo, ahorita ya no es nada meta. Creo que ya después de un tiempo, ya después de esta semana, ya podemos asegurar que ninguno de los arquetipos que vinieron se hicieron meta. Aquí es donde volvemos a la imagen de Duelings Meta. Podemos ver que UA, creo que es el mejor de la nueva caja, sin contar las cartas por separado, claro. UA podremos considerarlo el mejor deck que le dio soporte a la nueva caja. Tiene 5 decks que ya han llegado a Rey de Duelos o que ha topeado en los torneos de Duelings Meta. Y de ahí en fuera, Gouki y Farfist tienen 3 nada más. Entonces, podríamos considerar Farfist como segundo lugar. Y a partir de ahí, creo que ya no hay mucho que digamos, porque Photon prácticamente nada más es una sola carta. Y bueno, antes de terminar el video, una cosita que se me olvidó grabar en el directo, pero que sí lo hablamos, es de Gobernante Oscuro no más. Tengan cuidado cuando vayan a hablar más de ella, porque luego con Amelie... Pero bueno, luego comentamos de esta carta, es que aunque sea buena, aunque te permita realizar tus jugadas, actualmente en el juego no hay muchos decks que pongan monstruos que te impidan hacer tus jugadas. Es muy difícil. Hay muy pocos ejemplos. Entonces, por el momento, casi no se va a usar esta carta. Tal vez en un futuro, sí se llega a usar, si es que la mayor parte del meta son monstruos que te impidan hacer tus jugadas y que necesites negarlos para que ahora sí, tú puedas hacer toda tu estrategia, bla bla bla, puedas hacer todas tus invocaciones, limpias el capo del oponente y va. Pero como comentábamos en el directo, no creo que llegue a ser una staple. Creo que lo mucho va a llegar a ser parte de Psydeck, que sea el caso, se usa para poder contrarrestar un deck que se vea muchísimo. Ejemplo, así como se usan los espejos de atrapaluz o espejo de atrapasombras cuando hay muchas cartas de luz o muchas cartas de oscuridad, muchos decks que usan de esos atributos, rara vez se meten estas cartas. Lo mismo va a pasar con esta carta, rara vez se va a meter para poder contrarrestar algo. Y listo, creo que eso es todo lo que tenemos que decir de esta nueva caja. En resumen, la carta que más se usa es la formación de fuego Tenki. Incluso hay un deck del meta que la está usando, así que si ustedes quieren considerar la caja meta o no, depende de cada quien, porque es una sola carta. Los demás arquetipos no se están usando dentro del meta, así que gastarías en ella o no. Es solamente si te gusta algún arquetipo, porque al final si te gusta, pues sí o sí te vas a divertir con ellos, no importa qué, no importa si están o no en el meta. Vale, y con eso me despido. Díganme en los comentarios qué opinan de este tipo de videos, si les gusta o no que evaluemos las cajas después del tiempo que normalmente dejamos para ver si realmente son buenas o no. También si tienen alguna sugerencia, son bienvenidos. Muchísimas gracias por ver el video. Recuerden dejarle like si les gustó. No olviden suscribirse al canal Cine en Hecho y nos vemos en la próxima. Bye, bye.